Y tenemos que hablar con un gran protagonista de la historia, además, del fútbol de Panamá, conocido además, Blas Pérez. Blas, gracias por acompañarnos. El mundialista Blas Pérez, un gustazo recibirte en esta edición de SportsCenter, volverte a saludar después de aquella experiencia de Rusia. Y por supuesto, primero, ¿cuál es tu percepción de lo que vimos ante Jamaica? ¿Qué debe mejorar una Panamá? Eso sí que no bajó los brazos, pero que terminó sufriendo. Buenas tardes, Carolina. Saludos a todos. Bueno, yo creo que la selección panameña... ¿Te parece que está premiando más? Porque creo que ha sido, Blas, una de las eliminatorias más parejas que hemos visto en la historia en la zona de la CONCACAF. Sí, han sido todos parejos. Yo por ahí, bueno, creo que la selección hondureña es la única que... El tema azteca, tú que tuviste la oportunidad de jugar en varias ocasiones allí, ¿te parece que termina pesando o no el estadio azteca en este momento? Hay que ser realistas. Claro que pesa. Pesa mucho. Pesa mucho. Es un estadio que, bueno, que mete un poco de temor y todo lo demás, pero... En esta última pregunta, ¿cómo vislumbras ese partido por el momento actual de la selección mexicana y por el momento actual de la selección de la María Roja? Bueno, yo sinceramente hasta con el empate soy feliz porque, bueno, seguimos en la lucha y también jugar en el azteca no es fácil. El especialista Blas Pérez con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá de ESPN, de SportsCenter. Señores, esto es SportsCenter. Somos Fertirado. Yo soy Caro Padrón. Un placer acompañarlos. Este fin de semana no recuerdo uno tan movido en cuanto a sorpresas, incluso porque pasamos de la eliminación de Kansas City, que se queda fuera del Super Bowl. El tema de los 21 títulos de Rafael Naval, la sorpresa que para él mismo representó ganar el primer Major porque él decía... Yo hasta pensaba que ya había jugado mi último Australian Open. El empate de selección mexicana enfrentando a Costa Rica. Canadá le gana a Estados Unidos. Panamá termina remontando ante Jamaica y también se gana y pues se aprieta también la parte alta de la tabla de la CONCACAF. Tenía más de 30 años el equipo de Cincinnati sin ganar un partido de postemporada. Ha ganado 3. Está en el Super Bowl y muchos siguen dudando. Revisando las apuestas, el 67% del dinero está con los Rums. Le siguen faltando al respeto al equipo de Cincinnati. ¿Hasta cuándo? Mau Pedrosa, así palpita California a 15 días del Super Bowl. Y el 21 se convirtió en una especie de número mágico para los tres grandes. Lalo, necesitaba evidentemente que te quedaras con nosotros para hablar un poquito también de tenis, para hablar de esos 21 grandes slams de Rafael Nadal. Y voy a comenzar por el tema porque yo siento que Rafa es un especialista. Y regresamos a esta edición de SportsCenter. Estamos en vivo. Les doy la hora. Son las 3 y 17 minutos tiempo de la Ciudad de México. Y se las doy porque Panamá justamente nos acaba de informar FepaFood que acaba de aterrizar en la Ciudad de México de cara a ese enfrentamiento que tendrán este miércoles en el Estadio Azteca ante el Tri. Y para hablar de eso está justamente con nosotros Cristian Núñez, el director de selecciones de FepaFood de Panamá. Cristian, bienvenido a esta edición de SportsCenter. Un gustazo. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que andan muy full, así que apreciamos mucho tu tiempo. Lo primero, por supuesto, preguntarte después de lo que sucedió ante Jamaica, ¿cómo ha manejado el profe esa presión? Porque creo que no habíamos visto una eliminatoria tan pareja y tan cerrada como la que tenemos este año en CONCACAF. Señores, hay que hablar de la Serie del Caribe. Por cierto, México está consiguiendo la victoria en la octava baja ante Puerto Rico 5-0. Nueve hits producidos. Más adelante estaremos contando en el detalle. Regresamos en una hora y la discusión del GOAT, del mejor de todos los tiempos. Con lo de Rafa Nadal, habiéndole ganado a los que están en la discusión jugando contra ellos, nos parece difícil defender el caso de Fede y de Djokovic y de otros deportistas. Bueno, pero es que es de gustos también, pero más adelante lo hablamos, ¿le parece? Ya regresamos. Bueno, regresamos en una hora, no ahora mismo. Descansa y vuelva. Chao, chao.